¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, espero tener un día bastante, bastante bueno. Estamos dentro de un mapa secreto de Halo Infinite. Así es amigos, hay una manera para sacar un mapa extra para poder jugar dentro de Halo Infinite, aparte de los que ya vienen en la beta. Vienen 10 mapas más este bonus, el mapa 11 secreto. Y en este video les voy a enseñar cómo sacarlo y cómo jugarlo. Así que vamos con el intro. Bueno, cuando hablamos de cuántos mapas podemos jugar dentro de Halo Infinite, vamos a ver que en los mapas que tenemos vamos a tener un total de 10 mapas, los cuales son estos. Aquí están todos, como ven, son los mapas normales y los mapas de Victim Battle. Pero hay una manera en la cual podemos sacar un onceavo mapa. Les explico, para eso vamos a tener que irnos a la academia y vamos a ir a modo entrenamiento. Aquí vamos a tener los mapas normales, pero en vez de irnos a 343, vamos a ir a Popular. Dentro de Popular vamos a ver que vamos a tener un mapa extra. Como ven, aquí tenemos 12 resultados. Tenemos Aquarius dos veces, lo cual es interesante. Y uno que tenemos también extra es la academia. El que vamos a intentar esta vez es la academia. Vamos a correrlo para que vean qué mapa es exactamente. Como ven, estamos cargando la academia. Para muchos ya se les hará familiar qué mapa es este, para otros no tanto. Pero bueno, déjenme decirles que es el mapa del tutorial. Nosotros podemos jugar dentro del mapa del tutorial y podemos hacer lo que nosotros queramos. Como ven, salen bots, pero no sé dónde salen exactamente. Ya que el mapa es bastante grandecito y nosotros podemos estar únicamente en el área del principio del entrenamiento. Vamos a poder ver que en esa versión también podemos cambiar los ajustes completamente y podemos hacer lo que nosotros queramos. En ese caso, siempre voy a activar la munición infinita para poder usar el gancho las veces que queramos y poder explorar todo esto. Es un recuadro bastante, bastante grande. Hay mucha zona la cual explorar. Si no, es que es entrar al tutorial y darle una vuelta a todo esto. Pero bueno, es la manera en la cual podemos acceder al onceavo mapa de Halo Infinite. Bastante interesante. Ya intenté moverme, ya intenté salirme, ya intenté bastantes cosas. Pero realmente la única área accesible es esta. Estando aquí. Nosotros no podemos cambiar de área. Normalmente en el tutorial se abriría esta puerta y podremos irnos. Pero en este modo de juego, no. Así que eso es todo lo que se puede hacer en esta zona. Para explorar todo lo que hay. Hay bastantes cosas y está bastante interesante como es que podemos estar aquí. Así que amigos, esta es la manera en la cual nosotros podemos jugar el onceavo mapa. El mapa secreto de Halo Infinite. Les dejo este truco para que tengan garfios infinitos. Y puedan intentar salirse del mapa y encontrar nuevas cosas bastante interesantes fuera de él. Yo les pienso dejar el video por acá. Espero que les haya gustado. Y ya saben que si les gustó, dejan su manita arriba y compártanlo con tus amigos. Para que también sepan cómo entrar a este mapa extra. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye. Chao. 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 Chao.